Bueno, pues supongo que estoy igual de sorprendida y estupefacta que el resto de los ciudadanos que no entendemos que se esté haciendo campaña en Venezuela y que eso sea el eje central de las noticias y que algunos de los principales candidatos estén haciendo campaña allí. Pero bueno, cada uno elige de lo que quiere hablar. Yo prefiero hablar de las personas que hay que rescatar, del cambio de gobierno que necesitamos para poner en el centro a las personas y que aquí hay mucho trabajo por hacer, más que ir a hacerse una foto al extranjero, que hay muchos países donde se producen diariamente injusticias. En Colombia hace nada, se secuestró a una compañera vuestra, periodista. O sea que si tuviéramos que hacer turno para denunciar las injusticias que se producen por el mundo, pues no tendríamos tiempo para trabajar y yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar para mejorar la vida de las personas, que ese es nuestro compromiso. Pues no lo sé, yo no estoy en el comité organizador, desde luego. Y hay que hablar en la Plaza de Toros y pues ahí estaremos, ¿no? Y haremos una buena faena. ¿No? ¿No se dice así? Pues ya está.